Mucha atención que el Senado acaba de ratificar el tratado de Escazú. Mara Camila Arroa, ¿qué viene ahora? Pues Ana Mile, ahora falta el trámite por la Cámara de Representantes porque cumplió ya sus dos debates aquí en el Senado. La votación fue de 74 votos por el sí y 22 por el no. Se opusieron cambio radical y el Centro Democrático, incluso cambio radical, citó a su jefe Germán Vargas Lleras, argumentando que este acuerdo de Escazú es negativo para la reactivación económica y también para la aprobación de licitaciones de obras muy importantes en el país. Y María Fernanda Cabal, que fue quien hizo la más férrea posición desde el inicio del debate, se retiró antes de la votación. Ahora esto pasa a la Cámara de Representantes y un dato al cierre. Rodolfo Hernández, el ingeniero que recordemos en campaña, aseguró que desconocía los componentes y que desconocía el tratado, votó positivamente aquí en la plenaria del Senado. A esta hora se están instalando oficialmente, conformando oficialmente las siete comisiones constitucionales del Senado de la República. María Camila Roa, Noticias Caracol.